Bien Vamos, vamos Ojo, ojo, ojo Ya Cuidado el segundo Vale Cuidado el segundo Cuidado el segundo Martín, Martín toma tu AS Salos, tenés el segundo palo Vale Va a ir un volante arriba Ah bueno, ah bueno Se te iba el pollo a te crucificar Se te iba el pollo a te crucificar Concho No No